Bueno, la cosa es que me han cambiado el código de voto, antes era Christopher, ahora es Chris, pero es el mismo número 63422, lo único que el código de voto ya no es Christopher, es Chris. Esto es un ejemplo en la pantalla de cómo votar. Dios los bendiga. Muchas gracias a todos, cuento con su apoyo, que Dios les bendiga y acuérdense, Chris, envíe un mensaje de texto al 63422, Chris, C-H-R-I-S, Chris, al 63422, Chris, cuento con su apoyo y los quiero mucho y que Dios les bendiga. Tengan un bonito día.